Dejados para todos aquellos que duermen sin vieja Y este es para que la escane El señor Mexical, son Lineros TV Estas son las noches más grises Y este es que vaya en Rebeca El señor Ángel La cumple buena suerte La gente de Totentepeque Guerrero Ángel Chuchito Puro sabor Activo clips La banda de los pájaros Que los agarren chicarcas Todos los pequeños SDC Aquelitas Azteca ¿Cómo se llama? De mis noches más oscuras Que de panza Yo sueño una historia de amor De dolor La voz del Wally De dolor ¡Epa! ¡Epa! ¡Oani! ¡Epa! 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 Para mi amiga Luz María Producción de Rebeca Ku så拉 Que medie el error ¿Quién fue el burro? ¿Quién? Todos los pequeños SDC Angelitos, Astocas Nos vemos el domingo en Zacatecas Pórtense bien Lleven cubrebocas Cubre panza Cubre pieza Cubre todo Para Saraida Todo quita la bella Esa noche Que al hombre Menos yo oscuro Se me corto el silencio Hue panchosos 13 Con la pasión Ganan locos La organización Vidal Necesito Juan y hue panchosos 15 Mexican Sonideros TV 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 Allí se le hicieron este aguacan contigo Eres Como Dormite Y es que Para Francisco Inicio Salere La nueva DLSS Wibi Mi compadre Wibi Todos los rebeldes Chetos Chávez Don Armirenda Y todos los pequeños SDC Angelitos, Azteca Todos los Víster ¿Qué? Los Víster Dragones Caritas tristes Muy tristes Y todas la vida Y toda la vida Y toda la vida Otro cachito Otro cachito Noches más oscuras ¿Qué te pasa? La partida Hoy Pachos Estudios Tartan locos Para Dice El Club de los Olvidados Hoy Pachos Estudios Para Brock Miranda Para Chuponcito Martínez Y Zahogar La Frenta Alba Saludos Chuchito desde Tijuana Para Max Díaz Para Max Díaz Al famoso Kedja La Flaquita del Oriental El famoso Bush Al famoso Pucho Vix Desde Ozumba Mi ahijado el Tarzal Que se agarre de la cuerda Al famoso Pucho Vix Necesito de tu Pobrecito Para Max Díaz Para Max Díaz Mi noche oscura Todos los rebeldes Pucho Yo no cuento decir Exhala para la villa Para el Chivo Vix La gente de San Isidro Está guapa presente Atalmanso Jóvenes Que alumbres Para el bus La banda de Azor Millota Otro cachito Para la hermosa Frank Si señor Otro cachito Mexical Somideros TV 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 Bueno pues un saludo Para Brother Millota